Con el objetivo de generar hábitos de consumo de pescado y sus derivados en la población, la Municipalidad de Chilca a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y el Área de Actividades Productivas continúan con la venta de pescado en diversos puntos del distrito. En esta ocasión, desde tempranas horas de la mañana, personal de la Municipalidad se instaló con carpas a la altura del Girón Narciso Poma, cuadra 5 del sector de Echadero, donde decenas de vecinos se beneficiaron con la compra de pescado bonito a 4 soles 50 el kilo. Cuéntanos por favor de esta actividad que se viene realizando aquí en el Echadero. Por encargo del ingeniero César Damos-Laurente, que nos ha pedido la descentralización del programa Chilca Pesca, estamos llegando al barrio Echadero para favorecer a más de 500 familias a que consumen el pescado bonito a un precio económico. ¿A cuánto está el pescado? El kilo de pescado está a 4 soles 50, el bonito 3 es 4. En la próxima actividad, ¿dónde se van a encontrar con esta venta de pescado? Estamos pensando hacerlo en Chilca Alta, en la loza de cortina. En aras de la reactivación económica, la presente gestión que lidera el alcalde César Damas, se busca que los consumidores, que en su mayoría son de bajos recursos económicos, se beneficien con productos frescos, de calidad, que cumplan con los estándares de salud que se requiere, y son comercializadores mayoristas, los cuales dejan el pescado en precio de promoción.